Científicos de Cuba y China quieren adelantarse a futuras pandemias mediante la investigación de una potencial vacuna genérica que proteja contra diferentes tipos de coronavirus y posibles variantes emergentes. El proyecto Pancorona tiene su base en un centro de investigación y desarrollo biotecnológico conjuntos que funcionan desde 2019 en la ciudad de Yonshu, provincia de Hunan, y lo lideran expertos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de la Isla Caribeña. Su director, el doctor Gerardo Guillén, explica. Es de esperar que ocurran nuevas epidemias y el coronavirus, que es una familia de virus, es uno de los más propensos a causar zoonosis, que es el paso de animales a humanos. Pancorona es un antígeno de tipo recombinante, que es la plataforma de desarrollo de vacunas en la que el Centro de Ingeniería tiene mayor experiencia, con antecedentes exitosos como la de hepatitis B, además de dos de los candidatos contra la COVID-19, uno de ellos, Abdala, en última fase de ensayos clínicos. Y en base a esta experiencia diseñamos antígenos que son, vamos a decir, artificiales, porque unen fragmentos comunes a estos coronavirus que no necesariamente están unidos en los virus naturales. Y estas proteínas artificiales con estas legiones comunes es lo que sería el candidato vacunal. Estas trabas y el bloqueo, como ellos llaman al embargo de Cuba, también han hecho más creativos a los científicos de la isla. No hay tal reactivo, bueno, ¿cómo podemos sustituirlos? ¿Cómo podemos cambiar el proceso?